... Sí, diputado Carmona. Sí, gracias, Presidente. Quería anticipar, Presidente, que nuestro bloque se va a abstener en la votación de este proyecto. Queremos manifestar que nuestra abstención, particularmente en este caso, pretende ser un llamado de atención, Presidente. El Congreso argentino se ha caracterizado durante muchos años por aprobar prácticamente todos los acuerdos relativos a Mercosur y a los distintos espacios de integración, como es el caso de UNASUR o de CELAC, por unanimidad. Esa unanimidad, Presidente, ha estado sustentada en la búsqueda de consensos, en la búsqueda de acuerdos, en la búsqueda de posiciones en común respecto del destino de nuestra integración. A diferencia de lo que ha ocurrido anteriormente, estamos en un momento en que los temas de la integración regional, no sólo que no se debaten en el Congreso, sino que además, en muchos casos que le corresponde al Congreso, por disposición constitucional, tener intervención, está siendo soslayada por el Poder Ejecutivo esa intervención. El diputado Filmus, más temprano, hacía referencia a la cuestión de la elección de los parlamentarios de Mercosur. El Poder Ejecutivo ha dispuesto por decreto una resolución poniendo en vigencia, sin intervención del Congreso, una decisión del Consejo del Mercado Común, en contra de lo que establece expresamente el artículo 75, inciso 25 de la Constitución. Por otro lado, hemos visto cómo el Poder Ejecutivo, unilateralmente, sin intervención del Congreso, ha decidido abandonar la UNASUR. Creemos que ese no es el camino, Presidente, cuando hay expresas disposiciones constitucionales en función de la competencia del Congreso Nacional en estas materias de integración. Por eso, Presidente, nosotros en este caso señalamos, se están unilateralmente, sin intervención del Congreso, priorizando temáticas que no tienen que ver precisamente con la integración, temáticas que implican llevar al proceso de integración regional a una virtual desintegración como es en este caso. El Poder Ejecutivo sigue avanzando sin intervención del Congreso, en la negociación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, que tiene cierto vínculo con esta temática. Creemos que no es el camino, Presidente. Pedimos que se vuelva a la política de Estado en materia de integración. Pedimos que se generen mesas de búsqueda de consenso con las distintas fuerzas políticas en relación de las materias relacionadas con la política exterior y con las políticas de integración. Por eso, nos vamos a obtener, abstener, perdón, y solicitamos que se tenga en cuenta esta abstención. Gracias. Bien, gracias, señor diputado.